Música Con la llave, TV Show Con la llave, TV Show Se acaban de abrir la puerta con la llave, TV Show Oye, te tengo la clave Si no ha visto nada que sirva es que no ha sintonizado las llaves Va a autocrua la cabeza comandando el cuadrón Basando en la innovación toda la programación Estamos en tolo con madones, terraza y habitación Y hasta debajo del agua si tienen televisión Banda para el aburrimiento, 008 Se acaban de abrir la puerta con la llave, TV Show No vayas a querer moverse desde que la llave inicia Con el combo de Farando, la moda y la noticia Esto es fácil, no hay que esforzar mucho para darle tu view Views que mueves de la noche solo en Dominican View Por si yo lo entendiste entonces te voy a dar tu review Soy la llave, TV Show, desde Dominicam View Los artistas en vivo en la llave, TV Show Ni verte Farando en la llave, TV Show Ni verte discoteca en la llave, TV Show Desde el estudo y toda la vuelta en la llave, TV Show En el aire En el aire Aquí estamos Gracias Papá Dios por la salud Gracias Papá Dios por la sabiduría Por permitirnos entrar a la casa A los hogares de cada uno de los televidentes Que nos siguen diario De 9 a 10 de la noche Por supuesto por Obliga Y 5 de Cablevision Es el 1548 de Verizon Fire Es el número 13 de Cablemas Aquí estamos Aquí estamos Gracias Papá Dios por ser tan bueno Tan amables con nosotros y nos da la vida El aire gratis Nos lo da Dios Aquí estamos Me acompaña la rubia de oro Son Jali Ferigüete Buenas noches Es el sonido mami que te pone el sonido de la lata Me encanta Me encanta, me encanta estar así Con buena armonía Recuerde siempre vestir con su mejor asesorio Así como yo Con su sonrisa Una sonrisa no cuesta nada Una simple sonrisa Como algunos dicen Le puede alegrar el día a cualquiera Así que ya está Con ustedes La rubia de oro Aquí en la llave TV show Y recuerde sintonizarnos Todos los días De lunes a viernes De 9 a 10 de la noche Bendiciones para todos Miren Atención Hoy tenemos un contenido bastante variado Tenemos Hoy es lunes El segmento más esperado Es el profe Con sus sabios consejos a la pareja El profe tiene como filosofía Si te la pegan No matar También Como es Si te la pegan No matar Muy buena Muy buena filosofía También A las parejas Evitar que las parejas de esposos Se separen Cero divorcios Cero divorcios Para cuernos unidos Aquí estamos Miren Y yo quiero que ustedes empiecen a llamar Atención Mis seguidoras Empiecen a llamar a la juventud A la juventud Quiero juventud De 14 hasta 25 años de edad En el día de hoy Yo quiero que la juventud Vea el programa Porque tenemos una invitada Acá Que tiene una fundación Sin fines de lucro Y está tratando de recopilar De reunir Jóvenes líderes Con buena nota ¿Cuál es la exigencia Para pertenecer A esta academia? Está reclutando Jóvenes de 14 hasta 25 años Con notas sobresalientes Que quieran ser líderes Y aprender ¿Cuánto cuesta esto? 0.005 centavos Nada Aquí tenemos a Marlene Cruz Que es nuestra invitada Y va a desglosar Cuáles son los requisitos Y cuáles son los jóvenes Que se está buscando Para esta obra Y una oportunidad Así no se puede desaprovechar A fortalecer A fortalecer La juventud Que estudia Aquellos que merecen Que son muy dedicados Muy aplicados A sus estudios Esos son los jóvenes Que nosotros queremos Si usted tiene un joven Talento Un joven con buenas notas En la escuela Pues manténgalo ahí Para que escuchen Marlene Y sepa Cómo inscribirse A este nuevo curso Que ya se inicia muy pronto Así arranca El toque de esqueda De 9 a 10 de la noche Por Dominique Ambiú Para todos los Estados Unidos República Dominicana Y el mundo A través de este ¡Uepa! ¿Ya empezó la llave? 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 ¡Aquí estamos! ¡La llave! Oye usted Pero tú tienes ropa nueva Y lo último en tecnología Que mi mamá llenó la otase Hace dos meses Y todavía no le llega nada Pero dile a tu mamá Que la llenó la otase Para que la otase La llegue de una vez ¿A dónde vas? A decirle a mi mamá Que la llenó la otase La otase La otase La otase La otase En el Bronx Nadie como él P. Álvarez Asociados Donde sus problemas De incontax Son resueltos Llenando taxes Y asuntos de inmigración P. Álvarez Presenta Su artista exclusiva Giselle Tavera La magia Ahora con su nuevo éxito Él Disponible en todas las tiendas digitales Para más información Conéctate con Giselle Tavera En la academia de modelaje Karen Espinal Los testimonios Lo dicen todo La notó más refinada Más abierta Ella es más activa Ella Ha cambiado Su forma de ser Traerla aquí Pues Yo creo que es una buena decisión Mía y de su madre Puesto que aquí Le están dando Le están dando Algunas pautas Para que ella Pueda seguir adelante Me siento muy contenta Aquí en la academia Nos entregamos 100% A nuestras modelos Restaurantes Costambar Les ofrece La delicadeza alimenticia Como solo usted merece Con chef expertos En recetas nacionales E internacionales Tenemos un variado bufete Para que usted decida Cada día El plato a su antojo Un servicio de primera Es lo que encontrarás Visitando los restaurantes Costambar La eficiencia De nuestro delivery Nos obliga a informarles Que si su pedido No llega calientito No lo pagues 366 East 18th Street Y 298 Market Street En Patterson, Nueva Jersey Teléfonos 973-742-2800 Y 973-225-0096 Costambar Restaurante El más auténtico sabor De la comida dominicana En el 3168 East Trimón Avenue Del Rouse Está Zapitos Sport Bar & Grill Zapito es donde se come bien Con las recetas Del chef Ricardo Cardona En Zapitos Sport Bar & Grill Se baila y se disfruta De un ambiente acogedor Las noches de los miércoles En Zapitos Son para cantar Y gozar Ven a Zapitos Y notará un ambiente familiar Lleno de sabor Confort Y mucha diversión Zapitos Abierto desde las 11.30 de la mañana Los 7 días Vamos para Israel La Iglesia Vida Nos invita La tierra que vio morir Y resucitar a nuestro Señor Jesús Del 20 al 30 de octubre Arrancamos Ahí están los tres Eso nos reserve ahora mismo Con tiempo Queda un poco cupo ¿Eh? Iglesia Vida Vamos para Israel Llame ahora mismo Y ordene para su salud Para el bienestar De toda su familia Y para el buen comer Y con estilo Llame ahora mismo Megaeuro Señores A los números Que están ahí en pantalla Megaeuro Es una de las pocas empresas En este país Que cuando tú le llamas Le da una presentación Invita a tus amistades Y nosotros te vamos a dar Un regalo gratis Aparte Las personas que llegan Karen Nosotros le vamos a hacer Una rifa Entre los presentes Y le vamos a cocinar Cuatro comidas Sin grasa Sin sal Si tengo amigas Así es Vamos a aprovechar ahora mismo No tiene nada que perder Al contrario Tiene mucho que ganar Porque los regalos Son completamente gratis Y sin compromiso Y cada una de las personas Que van a tu presentación Karen También le vamos a dar Un regalo Cuando ellos organizen Pero tú te vas conmigo A la presentación Por supuesto que sí Es incluido Todo incluido Hasta con Rolando Señores ¿Qué te puede esperar? Así es El paquete Va todo incluido Nosotros vamos Para presentarte el producto Cocinarte Para hacerte sentir bien Va a ser una tarde amena Divertida Agradable Con rifas Con cursos Pero aparte de eso Vamos a celebrar Es como una fiesta Señores Porque vamos a cocinar Sano y saludable Y por fin las mujeres Van a ver un hombre Cocinando Que es tan difícil Ay 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 señores Llame 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 6679-669-Mand Prosper Avenue En Newark 07104 DG Printing USA En el 602 Broadway Newark 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 New Jersey Está Marvella Lounge Nuestros platos nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio A domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Ay ay A caer la noche El mejor ambiente De amigos Y cachanchanes Con la música De los mejores DJs y artistas En vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El Patrón En el 602 Broadway Newark New Jersey Está Marvella Misión cumplida La Chave Quibichón Hace historia En su primer aniversario Más de 40 artistas En escena Rompimos récord De asistencia En la ciudad De New York Gracias pueblo Por el apoyo En el segundo aniversario La Chave Quibichón En pantalla Starling El fenómeno de la salsa Sabroso Que lindo Wow Que voz Que arreglo Él es Starling De que tú no puedes Yo para ti La llave TV La llave TV Miren Mis mujeres Llamaron a la juventud Para que vengan al televisor Yo quiero que la juventud Sobresaliente En la escuela Este aquí Y escuche Lo que vamos a anunciar En este momento En la llave TV show Llámenlo Si está fuera de su casa Ven rápido Ven Ven Que esto es para ti Va dedicado a la juventud De 14 a 25 años Para que aprovechen esta oferta Es gratis Gratis Tengo a Marlene Cruz Una joven Sobresaliente Y que me encantó Cuando me llamaron Para la entrevista Porque me dijeron Ella ayuda a la juventud Y para eso estamos Buenas noches Marlene ¿Cómo estás? Muy buenas noches Primeramente Antes que todo Quiero felicitarlos a ustedes Por un tremendo programa Un tremendo equipo Que tienen aquí Todo muy Oh my God Me siento como en casa Bien Esa es la idea Esa es la idea Marlene Tú La entidad Sin fin de lucro Que tú diriges Está buscando Para ayudar A la juventud Sobresaliente En la escuela ¿Qué vamos a lograr Con estos muchachos Que se comuniquen Con ustedes En los próximos días? Vamos a hablar Lo siguiente Estoy buscando Jóvenes De 14 a 25 años Básicamente Que tengan un deseo De ser líderes Que ya En un sentido O en una forma u otra Están haciendo líder En su comunidad Quieren ayudar A la gente Tienen excelentes grados En la escuela ¿Y para qué? Básicamente Para enseñarlos A ser ejemplos A seguir Porque creo Que nuestra juventud Necesita En estos tiempos Un apoyo De los adultos Y si nosotros Sabemos Lo que la juventud Necesita Para ser Exitosa En el futuro ¿Por qué no proveerlo? ¿Verdad que sí? La juventud Que está mirando el programa Escúzame Yo sé que tú tienes Una pregunta Sojárez Ahí está el correo Electrónico Donde pueden comunicarse Y saber De esta entidad De Marlene y Cruz Sojárez Adelante Y están también los teléfonos Para que llamen Y se inscriban Mi pregunta es ¿Esto es solamente Para jóvenes Que tienen una nota Sobresaliente en su escuela O también puede ser Para aquellos jóvenes Que quieren ser líder Pero que no tienen Excelente nota en su escuela? Es una muy buena pregunta Hay dos formas De participar Una forma Es ser nominado Por alguien Que ha visto Una cualidad En este joven Y la segunda forma De ser De entrar en la academia Es ellos escribiendo El por qué Ellos quieren Y merecen ser parte De la academia Es escribiendo Un essay Escribiendo El deseo De ellos De ser parte Ellos pueden escribir Al correo Que está en pantalla ¿Verdad? Correcto La organización Tiene la página web YoungAdultRoleModel.org Y ahí hay un formulario El cual ellos pueden Llenar La persona que lo nomina O el Cuando tú hablas Perdóname Cuando tú hablas Personas que lo nominan Es personas que lo recomienden En un buen español Si usted tiene una persona Del sector donde usted vive Que lo puede recomendar Que vea en usted El espíritu de ser líder Y que tenga la capacidad Y la inteligencia Es aquí la oportunidad ¿Se le va a entregar Certificado de reconocimiento A estos muchachos Que participen? Definitivamente que sí Es como un incentivo Que tengo Para darle No solamente un certificado El alcalde de la ciudad Le va a dar una citación Y también El gobernador Chris Christie Le va a dar una carta Específicamente Para este niño Que quiera participar Y que llene los requisitos En los 22 En las 22 semanas ¿Qué exigen ustedes? Para participar Definitivamente Que tengan un buen Grado en la escuela Porque No creo que pueden Participar en otro programa Si no están haciendo bien En la escuela ¿No? Claro Y también que tengan El deseo de superación Se preguntan ellos Ahora mismo Marlene ¿Y ¿Qué tiempo dura? 22 semanas 22 semanas Y a las 22 semanas ¿Qué yo gano? ¿En qué me beneficio? Varias cosas Primeramente Ser un ejemplo A seguir Bien Porque En esta academia Lo vamos a enseñar Cosas que nosotros Los adultos Ya sabemos Que estos jóvenes Necesitan Para ser exitosos Como por ejemplo Enseñarlos El arte De la comunicación Porque creo Que nosotros Podemos todos Decir Que nuestra juventud Hoy en día No sabe comunicarse Porque estamos Muy perdidos En el internet En la computadora En el texteo ¿No? Y hemos perdido Ese valor Entonces Quiero enseñarles A cómo comunicarse mejor Cómo ser dueños De negocios Porque creo Que en el sistema Hoy en día De la educación Nosotros no enseñamos A nuestra juventud Cómo abrir su negocio ¿Verdad? Cómo ser dueños ¿Inglés o español? O los dos idiomas La academia Hace en inglés En el momento Pero sí Estamos pensando Hacerla también En español Muy bien Ok Y la ubicación Solamente ¿Solamente es aquí En Parso O también Piensas ser algo Lo que están En Nueva York La ubicación Son dos lugares Tengo mi localización En Bloomfield Pero también Vamos a ir A diferentes escuelas Que en la cual Vamos a hablar A estos niños Y le vamos a exponer El programa Dentro de la escuela Muy interesante ¿Y el seminario Se va a desarrollar En qué lugar específico? Específicamente Se va a desarrollar Dentro de la escuela O en la localización Que tengo en Bloomfield O alguna escuela Básicamente Que esté interesado En adoptar el programa Dentro de su escuela Puede invitarme A ser parte Y podemos ir Nuestro equipo A la escuela A enseñarle A estos jóvenes Es decir Que si alguna persona Que está ligada A lo que es La educación Y quiere que Este seminario Vaya a la escuela De sus niños De sus estudiantes Solamente tiene que Comunicarse con ustedes Al teléfono que está en pantalla Correcto También quiero comentar Que como parte De la academia La academia va a tener Un programa de radio En el cual Importante Si los niños No solamente van a aprender A hacer ejemplos a seguir Sino que van a hacer Ejemplos a seguir Para otros niños De su edad Y van a tener Su programa en la emisora Así es Excelente Está interesante Y más para aquellos Que son tímidos O sea que Le ayuda Que dejen su timidez A un lado Así es Puedan aprender A comunicarse mejor Me gusta Marlene Gracias por preferir La llave TV show Para hacer este tipo De anuncio Y yo estoy seguro Que te van a llamar Muchas personas Yo quiero dar las gracias Y quiero felicitarlo Nuevamente por un tremendo Programa Me encanta Bien Muchas gracias Hay más Hay más en la llave Todavía resta El profe Que ya está por ahí Dando carpeta También tenemos Hay una llamada Una llamada Hola buenas Una llamada Ah el preso Tengo el preso Ah ok Señores Oigan bien Lo que está ocurriendo En la República Dominicana Tengo un preso Que me dice Me llamó esta mañana Me dijo que Él estaba secuestrado En la cárcel Y que no le permiten Hacer nada Y habla del sistema Carcelero De nuestro país Adelante Él se llama Le dicen ¿Cómo que le dicen A él? Al Capone Al Capone Buenas Hola Capone ¿Cómo estás? Ah el abogado Al Capone Es el abogado Del preso Hola buenas No tengo audio Aquí No escucho Hola Saludos Buenas Saludos Hola ¿Cómo está? ¿Quién nos habla Y de dónde? Le habla El licenciado José Arturo Ramos Aquí de Santiago República Dominicana José Arturo Cuéntame ¿Qué es lo que está pasando Con tu preso? Me dicen que está secuestrado En la cárcel de Cotuí Hola Bien Nosotros comenzamos el caso Con ese reo Él estuvo en La Vega En La Vega Fue sacado De la celda Junto con los reos De manera normal Y fue llevado A una celda de castigo Y allá Duró unos cuantos meses En celda de castigo Mastratando De ahí nos enviaron A San Francisco De Amacorí Ahí Al bunque Un lugar Inhumano Un lugar De una celda de castigo Donde ahí Por lo menos Lo que van a llevar A los reos Al maltrato De ahí Nosotros Nos pudo contactar A nosotros Nosotros Solicitamos un traslado A la jueza De ejecución de la pena San Francisco De Amacorí De la majestad Aleida Ella nos concedió El traslado A este reo De San Francisco A la cárcel pública De Monteclipi Pero Hemos presentado Un inconveniente Aunque hemos presentado Recursos de Amparo Y todo eso Porque ese señor Orgín de la Paz Director General De Cisiones De esta De República Dominicana Tiene asuntos Personales Con ese reo Nosotros Hemos investigado Por lo menos Que ellos Tienen un medio De una mafia Organizada Dentro de la cárcel Que ellos son Los que ponen Los promos Los controles Dentro de la cárcel Los ponen ellos Y ellos ponen Las personas Que a ellos Le convengan Como este muchacho Que más le estuvo Dirigiendo la cárcel Montecristo Hizo una buena gestión Pintó la cárcel Arregló los baños Hizo muchísimas cosas Bueno, en la cárcel En la provincia De Montecristo Estaba por lo menos Esperando ese reo Y un 90% De los presos Esperan ese reo Aquí en Montecristo Pero ese señor Se ha levantado Contra ese reo De manera inhumana Un reo Que no hace mucho Tiene medallas Tiene trofeos Que el juego De balonceto Era uno de los mejores Jugadores Que tenía Prisiones Balonceto Uno de los mejores Un reo Con la mejor Conducta Solamente porque Hay algo personal Por lo menos De que no está de acuerdo Con lo que El director de prisiones Quiera Que el haga Entonces Este señor Ha llegado De esta manera Aun así Ha de respetar Por lo menos La constitución De la República Dominicana Porque ya que es un tratado Concedido a través De la magistrada A través de la sentencia De la magistrada De ejecución De la pena Y él se niega Por lo menos Se niega A revertir A ejecutar Esta orden Este tratado Porque él se levanta Por lo menos De que no está de respetar De la paz Como director de prisiones Y de procurador De la República Porque le hemos llamado En varias ocasiones Y ellos no quieren hacer caso A este llamado Que le hemos hecho De manera legal Licenciado Una pregunta El pasado domingo Ayer domingo Nos llamó el preso Desde la cárcel Y él tenía miedo Que le ocurriera Después que escucharan La grabación Que vieran el programa En vivo De nosotros Ayer Por el canal 29 Algo le pasará ¿Le ha pasado algo A este preso Después que habló Con nosotros En vivo? Si, si, si San Francisco Estuvimos allá Que hay En la cámara penal De ahí salimos Y saliendo En la cámara penal Tiene unos periodistas Que fueron allá Que fueron contestados Se hizo una denuncia Y después de esa denuncia Ese reo Fue maltratado Y aún los militares Que andaban con él Fueron encarcelados Fueron que le metieron 10 días o 15 De prisión A esos militares Y fueron trasladados A otros lugares Y ese reo Fue maltratado De manera violenta Óigame Hasta un reo Tuvieron al cortarle La mano Los golpes que le dieron Y de ahí Fue enviado Entonces a construir A una cera Aún todavía peor Una situación Penosa Y lamentable Yo quiero por lo menos Que se levante Por lo menos Una investigación Que se haga Y que se consulta A ese reo De manera De manera Que los derechos humanos Intervengan en este caso Como este Para llamar A la población Y llamar A las entidades Que tienen que ver Con los derechos humanos Internacionales Porque ya en la República Dominicana No se puede No se puede Es lamentable No se respetan Los derechos humanos En ninguna Entidad Realmente Estamos cada día Para atrás Como digo yo Estamos peor Ellos decidieron Llamar a nosotros Como somos un programa Internacional Y las autoridades De acá De los Estados Unidos Y los organismos De defensa De los derechos humanos De acá Pueden intervenir Ellos están pidiendo Que intervengan Cualquier entidad Que sepa Que pueda ayudar A este reo Que dice que es maltratado Y está secuestrado En la casa de Cotuí Que ponga asunto En esto Nosotros tenemos Teléfonos de ellos Y podemos facilitar A cualquier entidad Que quiera ayudar A este reo Pausamos Venimos con el profe Hay mucho más Acá En la llave La llave Comenzó la llave La llave Aquí está la llave Aquí está la llave Señores En el 602 Broadward New York New Jersey Está Marvella Nuestros platos Nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973 484 451 40 Al caer la noche Ay, al caer la noche El mejor ambiente De amigos Y cachenchanes Con la música De los mejores DJs y artistas En vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El Patrón En el 602 Broadward New York New Jersey Está Marvella Oye usted Pero tú tienes Ropa Nueva Y lo último En tecnología Que me voy a llenar La estación de PR Álvarez Y mi mamá Llenó la estación Hace dos meses Y todavía no le llega nada Pero dile a tu mamá Que lo llenó De PR Pi Álvarez Para que los tazes Le lleguen de una vez ¿A dónde vas? A decirle a mi mamá Que llenen los tazes De PR Pi Álvarez Se disfruta Se disfruta de un ambiente Acogedor Las noches de los miércoles En Zapitos Son para cantar Y gozar Ven a Zapitos Y notará un ambiente familiar Lleno de sabor Confort Y mucha diversión Zapitos Al Capone Y al jefe de investigaciones Hacerle ese llamado Yo tengo un calado irrevocable Por tres tribunales competentes De la República Dominicana Pero el director De la ley de prisiones Dice que su función Le da facultad Para estar por encima De la Constitución De la República Por encima De los jueces Y tribunales De este país Y se niega a ejecutar Mi calado Por asuntos personales Porque él quiere callarme Ahora el llamado Que yo quiero hacerle A la autoridad competente De Estados Unidos Es Que yo no atrevería A pagar con Abcal Si yo no le pruebo Al gobierno De Estados Unidos Al mundo Lo que yo estoy diciendo Por este teléfono El llamado Que yo estoy pidiendo De los abusos De que hoy en día Vemos miles de familias Que estamos sufriendo Y que están sufriendo Lo que sucede Queridos Están pasando Secuestrados Torturados Estocionados En la cárcel De este país Como el hermano De Tailing Castro El pelotero De la Grande Liga Que está secuestrado En la cárcel De Montecriti Y cada vez que quieren Doscientos, trescientos mil Y doscientos cincuenta mil pesos Se los quitan Lo presionan Y lo amenazan De muerte Dentro de la cárcel Si es para que Este presione A su familia A que se quede callado Y a que no den Las informaciones Correctas Tú dirías Tú dirías Tú dirías No hay No hay Si hay Lo que está pasando Lo que está pasando Con el sistema Carcelario De nuestro país Lo que está Denunciando Este preso Directamente Ahora mismo Está preso En la cárcel De Cotui Dice que está secuestrado Es grave El recluso Esto no vale Al presidente De Estados Unidos Al mundo Al mundo A las autoridades competentes De que la complicidad En la República Dominicana Es algo claro Un recluso No va a un punto de droga A comprar droga Un recluso No va a una ferretería A comprar un achete Un recluso No va a un licor A comprar un whisky Cómo todo esto Se vive En la cárcel Cómo todo esto Llega En complicidad Con la autoridad Con la autoridad Y el gabinete De la dirección General de prisiones De Tomado Y Lindo a la paz Estradicto En los Estados Unidos Barack Obama Haga audiencia Y mirad a quien Yo pagaría Con más cárcel Si no le pruebo Lo que yo estoy diciendo Pero no me dejen Morir aquí Secuestrado Y torturado Por este abusador Por este criminal Por el director General de prisiones Recuerden Lo que pasó en México El director General de prisiones De México Fue quien ayudó Al Capay A Joaquín Loera El Chapo Gohan De una cárcel De máxima seguridad De México Bueno Yo quiero que recuerden eso Es que estamos viviendo Algo del más allá Aquí Fauci El mundo Tiene que saberlo Yo les pido Que por favor Vengan a buscarme Investigamos Bien Vamos a estar pendientes Capone De tu caso Y tenemos Contacto con tu abogado Señores Es un preso De la República Dominicana Oigan Lo que está denunciando Este muchacho Y es verdad Él tiene razón Cuando dice Que la droga No va a la cárcel Que el whisky No va a la cárcel Los cigarrillos No van a la cárcel Que lo llevan En componenda Con las autoridades Y eso es verdad Si algún Organismo De entidad De acá De los Estados Unidos De derechos humanos Puede ayudar A estos muchachos Y verificar Si es cierto Él dice Extradítenme De Estados Unidos Yo cumplo con más cárcel Allá Porque aquí no sirven Una pausita Regresamos con el hombre Que está aquí El profe DG Printing USA Somos el complemento Para que llegues más DG Printing USA Bonner Channel Letter Garpas Luces LED Y RGB Todo tipo de printer Diseño gratis Visítanos en DG Printing USA DG Printing USA Punto Com Gustavo Rosales Diseñador Gráfico DG Printing USA 973-207-6679 669 Man Prosper Avenue En Newark 07104 DG Printing USA En el 602 Broadward Newark New Jersey Está Marvella Lounge Nuestros platos Nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Al caer la noche Al caer la noche El mejor ambiente De amigos Y cachenchanes Con la música De los mejores DJs Y artistas en vivo Con la música Aquí estamos Me acompaña el profe De Cuernos Unidos Profe ¿Cómo estás? Fauto Vamos rápido Para completar la baixa Tú sabes que Cuando un hombre Está enamorando De una mujer Mayormente Este le da La mejor cara Este tipo Viene actuando A que él Es su mejor carta Juegame a mí Que yo te voy A salir bien Apuétame Apuétame Porque lo mío Es que yo soy Un tipo Que casi no bebo Y si bebo Es cuando Eso cuando Jesucristo llega Y yo soy un tipo Que mi última mujer Me agredió A mí físicamente Mentalmente Y se pone Como que él mejor Ya El tipo Es un artista Actuando La mujer también Se pone en esa Y fingiendo Entonces esas dos Gente están actuando ¿Cuál es mejor De los dos? Y se casan Entonces estamos Vemos un matrimonio De cínicos Hay Hay pila de gente Porque Esas dos Gente se metieron Actuando En matrimonio Que jugaron A quien no es Y por eso Que hay tanta gente Que se divorcia Es que un matrimonio Que tenga Dos actores De esa Índole Cínicos Por demás No va a terminar bien No termina bien Entonces yo Cuando me enamoro De una chamaca En el pasado Porque yo hoy día Soy casado Felizmente casado Que se sepa Ya Este Yo le decía Mira yo soy una persona Que me quiero casar Con una mujer Que no viaje sola A viaje de placer Porque te voto Que no Me venga Que siempre No tiene señal Porque te voto No puedes salir Los sábados Con tu amiga Porque te voto Si tu amiga Es cuernera Y tú le haces coro Te voto Si la minifalda Está muy alta Te voto Si enseña mucho Tu seno Te voto Entonces Vaca Pero tú lo que eres Un tipo común Alcaico Y que tú eres Fato dime Si yo te estoy diciendo La verdad Que todas estas cosas Que yo soy complicado Y tú te casas conmigo Es porque ya Tú sabes quién soy yo Claro Yo soy un tipo Que si me le ponen La cadenita Por dentro de la puerta Cuando yo llego Te voto Porque esa cadena No tiene que estar Y tú sabes Que yo voy a llegar Y que no ha llegado Sí Pero quizás sea por protección Para los ladrones Si me revisa El celular Te voto Ah no Ahí no Eso no importa Eso no importa ¿Quién dijo que no? Entonces Quien tiene que votarlo Es ella usted Porque el celular Es suyo Es abierto De su esposo Está bien Pero hay una jueza En Santo Domingo Que quería llegar Que dijo Que revisar el teléfono A su pareja Es un delito Y hay que pagarlo Con cárcel y multa ¿Penalizar? Penalizar No Es una babosa Esa jueza Hay padres celetial Pero eso existe Y es verdad No, no Pero no importa ¿Cómo va a ser Que el celular Miren No hay Cuando tenga un hombre O una mujer Que tiene ese celular Como una joya Escondido Que no permite Que el esposo Ni siquiera le ponga No, no, no No me le ponga la mano Hay cuernos detrás de eso Fauto Usted lo sabe Fauto Usted lo sabe Fauto Eso lo digo yo Y lo apoyo Pero que tú haces Verificando tanto un celular Revísalo una vez al mes Pero no te día por día Azarando con ese celular No, profe Porque tú vas a hostigar Tu madre de una forma Oye Los verdaderas mujeres Que son verdaderos Que para revisar un celular Hagan como la federal Denle en ala Alala Y un día Y ahí te van a encontrar Profe Si usted le entrega La clave de su celular A su esposa La clave de su Facebook La clave de su Hotmail Su esposa no lo va a embromar tanto Lo va a dejar tranquilo Porque usted le está diciendo Mira mi amor Yo te tengo confianza a ti Y yo ando libre en la calle Y no es nada malo Revisa lo que tú quieras Ya No lo va a revisar Fausto Si un celular no tiene clave Y está ahí Todo el tiempo Y usted lo encuentra revisando Sí Y cada vez que tú te levantas Estás revisando Es que no tiene dicha No tiene sospecha Sí mi amor Mira busca más Pero tú no te vas a sentir hostigado Una mujer revisándote el celular Que la revise Hasta que se jarte Hasta que se canse Hasta que se canse Y no te vas a sentir como hostillado Ni nada No, 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 no Ella tiene derecho Ella es mi esposa Y yo tengo que demostrar Ahora Ella tiene que saber Que yo ando en la calle Y ando en nada Sí ¿Eh? Trabajando Sí Pero cómo usted le demuestra eso Entregue de celular Entregue de todo El Facebook Todo Entonces no hay privacidad En el matrimonio Pero porque tiene que haber No tiene que haber privacidad No debe existir No puede haber un momento Que tú sientas Que tiene que estar solo No, no, no ¿Y por qué? Que tiene que beber cerveza solo No, ¿y por qué? Pues entonces déjese de su mujer Déjese de ella Si usted lo que quiere Es sentirse solo Déjese de su esposa Divórchese Fauto Yo te voy a decir una cosa Hay mujeres Que te van a tirar una foto Con tu celular Y dicen que no encuentran la cámara Este celular sigue complicado Yo no sé de celular Y desde que tú te duermes Son programadoras En computación de celulares Sí Entonces ¿Cuál es la cotorra? Tírame la foto ¿Por qué tú te sabes todo? Porque cuando yo me duermo Tú lo desalmas Cariño mío ¿Usted está diciendo eso a alguien? Yo mismo Yo Yo Miren señores Yo Si una mujer viene Y empieza A revisarme el celular Todos los días Todos los días Y no termina Pues usted loca Hermana ¿Usted ha encontrado algo o no? Pues suelte ese celular Cariño Que no es suyo Eso es Personal Communication System Eso es un celular Una forma de comunicación personal No un teléfono público Suelte eso muchacha Suéltalo Suéltalo Profe No resistí privacidad Una pausita Regresamos con más Hay más Hay más La mujer te respeta Una vaina bien Pero no confía en mujeres De cerveza 3% Ni en la que beben brugal Ni en la que beben querén Ni en la que mata el tiempo Sentada en el contento Una mujer casada Sol en discoteca Anda buscando él Que le rompan esa BG Printing USA Somos el complemento Para que llegues más BG Printing USA Bonners Channel Letter Carpaz Luces LED Y RGB Todo tipo de printer Diseño gratis Visítanos en dgprintingusa.com dgprintingusa.com Gustavo Rosales Diseñador gráfico DG Printing USA 973-207-6679 669 Man Prosper Avenue En Newark 07104 DG Printing USA En el 602 Broadway Newark, New Jersey Estamos al bella lado Nuestros platos nacionales E internacionales Nos convierten en ser Los mejores En mariscos Con el más rápido servicio A domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Al caer la noche El mejor ambiente De amigos Y cachenchanes Con la música De los mejores DJs y artistas En vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El Patrón En el 602 Broadway Newark New Jersey Estamos al bella Seria En el 31-68i Trimón Avenue En el 31-68i Está Zapitos Sport Bar & Grid Zapito es donde se come bien Con las recetas del chef Ricardo Cardona En Zapitos Sport Bar & Grid Se baila y se disfruta De un ambiente acogedor Las noches de los miércoles En Zapitos Son para cantar Y gozar Ven a Zapitos Y notará un ambiente familiar Lleno de sabor Confort Y mucha diversión Zapitos Abierto desde las 11.30 De la mañana Los 7 días Restaurantes Costamba Les ofrece la delicadeza alimenticia Como solo usted merece Con chef expertos En recetas nacionales E internacionales Tenemos un variado buffet Para que usted decida Cada día El plato a su antojo Un servicio de primera Es lo que encontrarás Visitando los restaurantes Costamba La eficiencia De nuestro delivery Nos obliga a informarles Que si su pedido No llega calientito No lo pagues 366 East 18 Street Y 298 Market Street En Patterson, Nueva Jersey Teléfonos 973-742-2800 Y 973-225-0096 Costamba El restaurante El más auténtico sabor De la comida dominicana Misión cumplida No No quiere que le hable Más de amor Más de amor Lo que ella quiere Rumba a party Vaciló Ahí Ahí Miren llegó tarde Pero yo prometo Yo no soy baúl de nadie Espérate Yo prometo Que ella no va a volver No Porque ya compró un 2015 Onda Acor Ya estamos montados Cuidado que la gente va a querer Que yo tengo dinero Ya lo dije Yo sabía Yo mi amor Tú no eras mi amor Oye la cámara cuando yo llegue Tú tienes que poner allá abajo ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Señores Ahí está Mar Werder ¿El que ganó? Mi Werder Mi Werder Mi Werder Mi Werder Mi Werder Yo venía a decir verdad aquí Yo soy dominicano ¿Cómo? Sí, yo soy dominicano No, no, no Déjese de eso Venga Usted no puede ser dominicano Dominicano no corremos tanto Usted pasó la noche entera corriendo Usted no peleó Ya la pelea pasó Cármese Tú sabes por qué poner Mi Werder Mi abuela tener callo en el pie Y cuando gente quería hacer party Mi abuela sacaba el callo por ventana Y decía No haga el party Mi Werder Vete dile Entonces mi Werder Significa el tiempo Yo soy dominicano Ok Pero ¿y por qué usted corre tanto en la pelea? Pero que se carme Me tiene nerviosa Porque ya la pelea pasó Cármese Para que pueda hablar Pero si él había peleado Como está tirando ahora Había sido una tremenda pelea Pero fue corriendo la noche entera Yo creo que había paqueado de nuevo ¿A quién? Paqueado A paqueado Pa correr otra vez Eso fue por ahora A usted que cambia de nombre Lo que pasa es que yo gané mucho dinero Y yo no quería afectar a mi rostro Tus rostros Yo firmé novela Yo voy a poner novela Unido por la renta ahora Usted se hace voto ¿Es voto? ¿Su voto? ¿O qué fue lo que usted dijo? No, yo no voto A mí no me gusta la política A mí no me gusta la política dominicana Oh, no, no ¿Y qué va a hacer con tanto dinero? No hay algo para acá Hace su malipo No hay algo para acá Él nos ve, pobre Yo para qué voy a hacer lipo ahora Claro Para yo poner bonito Debería así Y cambiar los pantaloncitos Porque eso molesta Ese Oh, sí Yo no puedo correr Yo correr y tener problemas No, no Sí, serio problema Serio problema ¿Y a quién contra Está tirando otro par? Pero yo no entiendo ¿Por qué no sé? Paqueado Paqueado Come on, Paqueado Come on, baby Come on, baby Pero ¿para qué te está llamando? Oh, para yo correr de nuevo Porque, mire, corrió más que un corre camino A él le gustó Le gustó correr Ahora ¿Le va a dar la revancha a Paqueado? Yo voy a dar la revancha a Paqueado Y yo voy a Santo Domingo, mi país Aunque me reciban allá Pero él no es dominicano ¿Por qué le insiste en decir que él no es dominicano? Todo no es dominicano Ya, todo el mundo dice que yo soy Félix Sánchez Oh, porque corre Ah, sí, 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 sí Porque corre mucho Estoy de acuerdo, Félix Sánchez Si Félix Sánchez lo oye, se ofende En vez de Manuel, usted es Félix Sánchez Miren, miren, miren Pero él me va a noquear a mí aquí al lado Cuidado Pero, ¿y qué es esto, Dios mío? A mí es que me pasa todo A mí es que me ponen a todas estas personas Yo quiero venir a la JAPE TV Show Programa número uno en Estados Unidos Y yo quiero ir a pelear con campeón de la bolita del mundo Ya, veneno Yo estaba arrestando Ya, veneno, ahora aquí es la llave Esa es mi próxima pelea Miren, anima de monte Ya, veneno, es luchador, no bolseador Vamos a decir que ya, veneno, soy el campeón de la bolita del mundo Sí, pero en la lucha libre Pero usted está muy desubicado en la vida Usted es bolseador Ya me ha paqueado Para él es lo mismo Bolseador y luchador Ya me sé hasta nocao de Santo Domingo Aquella, aquella muchachita para ser hija de paqueado Ser chinita Sí ¿Tú ser familia de paqueado? No Bien Mira, tú conoces a tan ocao Pero Dios mío, Padre Santo Que se es Ya, sí Lleven ya esto de aquí Lleven seguridad Seguridad ¿Qué es esto? Señores Yo quisiera Bájame, por favor Yo quisiera que La gente comentara Con relación a la llamada de reo De la cárcel de Cotuí El sistema carcelario de nuestro país Y lo que denunció ese muchacho Porque yo quedé como confundido Yo digo ¿Pero será verdad lo que él está diciendo? Claro Yo tengo que poner en duda Porque somos un programa de televisión Muy visto aquí En Estados Unidos Y yo digo Quizás se quiera aprovechar Pero si esa es la verdad Yo quiero saber ¿Qué la gente pudo observar? ¿Sabes? Con lo que él dijo Yo creo que ¿Cuál fue su impresión en su casa? Con lo que dijo este muchacho Que está preso en Cotuí Y dice que es secuestrado Que está pasando trabajo Y que el sistema carcelario De la República Dominicana Es una basura Lo dijo él Textualmente Ese teléfono ¿Cómo lo pudo conseguir? En la cárcel En la cárcel En la cárcel hay de todo Pero claro Si él está secuestrado Y con tanta seguridad ¿Cómo puede hacer una llamada De tanto tiempo? A 15 pesos al minuto En la cárcel Si no Y lo pagan Y le cobran muchísimo dinero Solamente para ellos Poder hacer lo que puedan hacer Tú me dices ¿Cómo llega el teléfono a la cárcel? De muchas Pero él dice Que llevan drogas Whisky A los ricos Pero no Pero mi pregunta es Eso no se queda Y déjame una cosa Las cárceles de Santo Domingo Hay presos que salen Salen a disfrutar la noche Salen en helicóptero A irse de viaje Y vuelven a instalarse En su habitación De su cárcel Todo muy bien Con dinero Porque todo se maneja Con dinero Lamentablemente Los centros carceleros De Santo Domingo No tienen como una No hay una manera De que puedan controlar Esas cosas La corrupción Siempre No se puede Hola Buenas noches Saludos Hola Buenas noches Sí ¿Quién nos habla Y de dónde? Le habla La señora De la Corte Adelante Estoy llamándolo Para corroborar Los niños Díganos Las cárceles Son hospitales De hombres Muertos Eso da pena Dígamelo a mí Que fui a Santo Domingo Hace un año Y medio Y vi una situación Que eso Parten Por corroborar Lo que el señor Dice Y es verdad Es un hospital De hombres muertos Que hay en Santo Domingo Si usted no tiene Un partido Político Que le vaya A meter la mano Allí Al fiscal O la Policía Que esté de turno Usted Se Unió Por no decir Otra palabra Bien Muchas gracias Señora de Bronx Hola Buenas Muy fuerte Saludos Buenas noches Hola Si buenas Ahí está la otra llamada Hola buenas noches Se cayó Se cayó Es muy fuerte Lo que dijo El recluso De la cárcel De Cotuí De hecho Que él debería Estar en la vega Porque Él no está supuesto Estar en Cotuí Y como castigo Lo enviaron para Cotuí Y allá lo tienen aislado Pero él tiene un celular Encondido Y llama Te voy a decir algo Fausto Por eso es Que Esas personas Esos reos Que están en las cárceles De nuestro país No pueden regenerarse No pueden salir Personas ya Trabajadas Psicológicamente Porque el trato Que le dan Es para volver A salir a la calle Para volver a hacer Lo que estaban haciendo Hola Buenas Saludos Buenas Si buenas noches ¿Quién nos habla Y de dónde? Hola No escucho Hola buenas Se escucha mal ¿Quién nos habla Y de dónde? Parece que se cayó Hola buenas noches Tienen que bajar Su televisor Y escuchar Por el teléfono Porque si no No va comunicación Por favor Bajen el televisor Todo volumen Mute Y háblenme Por el teléfono Por favor Hola buenas ¿Quién nos habla Y de dónde? Saludos Buenas Tienen que bajar El televisor No va a haber comunicación No la van a escuchar Hola buenas noches Sí buenas noches Buenas noches Se habla Luis Martínez De Bronco Adelante Luis Yo digo que La calle En Santo Domingo Eso no lo arregla No lo arregla nadie ya Cuando mataron A Florian Feli Era de Parranda Que estaba ya En la calle Bien Muchas gracias Luis Desde el Bronx Tenemos otra posible llamada Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Quién nos habla Y de dónde? ¿Eh? ¿Quién nos habla Y de dónde? Eh Habla de cuello De aquí de Bronco Adelante Ángel Mire Mire mi hermano Allá Lo que hay Es un negocio Ustedes no ven Que sacan Que sacan A los Que sacan A los 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 Mujeres Y se La Llevan Allá Se La Llevan De la Cárcel Eso es Un negocio Allá Lo que hay Una Baja Bondería Estoy De acuerdo Con usted Los mismos Directores De la Cárcel Son los Primeros Que están Que no Están Supuestos A hacer Lo que Hacen Porque Están Por Dinero Todo Y si Y si La Cárcel ¿Qué nos habla y de dónde? De Patterson de Jessy. ¿Y qué nos habla de Patterson? Víctor Rojas. Adelante, Víctor Rojas. Bueno, yo voy a hablar de... Porque les voy a decir la realidad. Es que no estoy contigo, un padrino, no va a salir de la calle si va de aquí. ¿Qué nos habla de Patterson? Los gobiernos, los presidentes, se estén haciendo los sordos de este clamor de los presos, que son seres humanos y están pagando por los delitos que cometieron. Hasta tanto no haya gente fuerte que digan, vamos a implementar un modelo de cárcel digno para los presos. Entonces, va a seguir ese disparate en la República Dominicana. En sí hay que cambiar todo, desde el... Muy lamentable. Desde el director hasta todo el personal. De esas cárceles, de esas cárceles, la Vega, Cotui y esas cárceles. Eso no sirve, es un desorden. Dicen algunos presos que me llamaron ayer de diferentes cárceles al programa que yo tengo en el 29, que es mejor morirse y no caer preso. Y no caer preso en nuestro país. Señores, papá, y pasen buenas noches. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!